y esta es la segunda de Sonido Rumbero Sonido Rumbero desde Tuzcaloza, Alabama Así es jóvenes, así es jóvenes Saludos a todos ustedes que ya nos acompañan y están aquí atentos de nuestros tutoriales que tenemos para todos ustedes Les saluda Ismael García y en este día, en esta tarde, en esta noche dependiendo donde me estén mirando escuchando, lo que sea Ok, bueno, vamos a transmitir radio por medio de NiceCast por medio de NiceCast, ok Bueno, como ustedes verán pues NiceCast es un es un es un servidor que es un Ron Castle no más para lo que es Mac para las Macintosh, ok este, aquí está, lo abrimos Bueno, primero pues si ya lo tienen descargado entonces vamos a abrirlo pero antes que nada vamos a trabajar con Cerato DJ Cerato DJ, ok ¿Cómo transmitir radio con Cerato DJ? ¿Cómo? Ok, simplemente vamos a abrir Cerato DJ que yo ya lo tengo aquí abierto Ok, ya está abierto sonando ahí, ok Bueno, saluditos a todos ustedes que ya nos acompañan y están por ahí presentes vamos a escuchar Ok, bueno la cancioncita y sigue, y sigue, y sigue sonando ahí como medio de fondo medio de fondo para que pues pongan atención y vamos a bajarle un poquitito más aunque realmente no se escucha yo creo no se escucha no se escucha la canción, ok bueno Cerato DJ está trabajando bien así como debe de ser nosotros hacemos abrimos NiceCast ok aquí en Sources a ustedes si es por primera vez les va a aparecer este iTunes y ustedes lo único que van a hacer es Select y buscan aquí en Aplicaciones y en Aplicaciones se van a donde está el Cerato DJ vamos a Cerato DJ listo ahí está Cerato DJ Advanced aquí les va a aparecer a ustedes tal vez de esta manera así así como está yo les doy un click aquí para que se pongan las flechitas y así como está Default así lo dejamos así yo lo dejo ok Información aquí ponen toda su información toda su información sin información de la radio ok el título artista álbum eso solamente va a aparecer en la radio o en en el reproductor que ustedes tengan en su web el artista y todo eso cuando estén transmitiendo con el como se llama este el iTunes ok calidad la calidad este como les cuento y les digo yo he he buscado pero creo que en ASK solamente transmite en MP3 en MP3 solamente transmite creo no soy muy seguro porque no te da opciones no te da nada solamente no te parece nada si es MP3 el audio o no pero creo que si es MP3 el audio ok yo lo mantengo en 96 gigahertz o gigahertz o gigahertz o gigahertz o gigahertz y 44.100 gigahertz ok en estéreo ok ustedes ya le ponen lo que ustedes decidan lo que ustedes quieran esta es decisión de cada uno ok yo así lo manejo así se escucha perfectamente bien me gustaría tener el formato que tuviera el formato este el doble doble A y una C que es AAC medio raro se escucha así cuando uno lo pronuncia no si lo pronuncia en inglés es AAC AAC ok el formato AAC entonces no no sé no sé cómo está si no yo lo yo lo colocara en 48 porque 48 se escucha muy bien en ese ok calidad ya está listo ya está en este pues realmente ya cuando ustedes ponen su información pues les aparece automáticamente ok vamos al servidor vamos al servidor jóvenes el servidor de donde uno tiene que ingresar pues la información para el servidor para que su radio trabaje totalmente bien ok nos vamos en esa ventanita que dice windows nos vamos donde dice short server en short server les va a aparecer de esta forma así les va a aparecer ustedes lo único que tienen que hacer es agregar una aquí donde dice más para agregar una más ok y listo ustedes ya cuando ya la tienen aquí ponen su nombre de su estación de radio este si tienen short cast o light 365 o ice cast ice cast 1 ok listo yo tengo short cast nos pongo mi contraseña mi address y mi port ok listo vámonos y ya está configurada la radio cerramos aquí ok ya ya está ok ahora voy voy a hacer que la radio funcione como aquí miren star broncas listo lo que está sonando aquí en el aquí en lo que es este el el cerato dj va a irse para lo que es el nice cast ok listo damos star broncas ok listo como ven el audio está subiendo el audio está subiendo miren el audio sube ya está ahí subimos más el audio ahí subimos el audio ahí lo subimos nosotros vamos a bajarlo vamos a bajarlo y se baja totalmente ok como yo le contaba anteriormente hace en otros tutoriales que tenía les decía que realmente nunca hice trabajar el micrófono de un controlador que tiene su micrófono para que entre al nice cast entonces la otra solución que hay es ahorita se las enseño vamos a subirle un poquito el audio aquí ahí está trabajando y ven ustedes suben todo el audio ya está trabajando así insertan un micrófono insertan un micrófono que tenga esa entradita y ahí este hablan ok bueno vamos con esto yo ya lo tenía aquí pero le damos aquí para los que no saben es aquí en FX aquí le damos en FX y aquí en cualquier de este le puedes dar yo le voy a dar aquí miren en esta en el en el 4FXFX ok aquí están todos los efectos que tiene ok yo solamente necesito voiceover voiceover listo aquí le doy este esto lo cierro ya nomás necesito estas dos cositas estas dos cositas super el radio ok bueno pues para que el audio salga de o sea para si quieren hablar y todo y chachachay que wiri wiri que no sé qué onda ok ustedes nomás le van a dar estar aquí al audio al audio del micrófono para que quieran hablar ok ustedes están mezclando y todo chido todo acá bien chévere y todo están mezclando bien y quieren mandar un saludo a alguien ok listo simplemente le dan estar aquí listo ok vamos a dar estar hello yes como están toda la gente que nos escucha a través de lo que es latino mix una radio totalmente bien internet los invitamos para que sean parte de nuestra radio simplemente ingresa a latino mix 205 punto com o igual al facebook ok bueno eso es algo nomás allí para que se den alguna idea como más o menos trabajamos ok no muy pro pero pues ahí intentamos hacer algo bueno después de esto aquí si ven que el volumen el nivel del volumen sube cuando yo estoy hablando es porque está está este estoy en vivo o sea si estuviera en vivo aquí miren le damos stop listo ya corre la música bien y todo y otra vez un saludo para quien no sé quién ok otra vez nuevamente un saludo para toda la gente que está mirando este tutorial y no sé de dónde sean pero de igual saludos y que se la pasen bien y espero que le puedan entender al tutorial y si no lo entienden pues lo volvimos a repetir y a repetir nuevamente nuevamente y nuevamente ok alguna duda que tengan simplemente me lo pueden hacer por medio del facebook que ahorita se los muestro ok saludos a todos ustedes jóvenes yo lo hago por COVID ok yo lo hago por COVID ya se fue aquí está ponemos stop y listo ok vamos a bailar vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar vamos a gozar tiene que tener un equipo pero te pone a bailar lo nuevo de la cuna que no tengo de sonar la cita para delante la cita para atrás que no tengo de sonido rúmero que toca sin parar que no deje de tocar y le doy stop está ocupado mi servidor y pues aquí lo metes en el programa pero igual se escucha bien pero el canal que te lo entran ok ahora vamos para el facebook si ustedes tienen alguna dudita o preguntita que tengan pues aquí me pueden buscar me pueden buscar en Facebook simplemente sonido rúmero y head o sonido rúmero y ahí casi ok bueno saludos a todos ustedes jóvenes yo me retiro yo me despido aquí ¿qué onda? ¿qué pasa aquí? ok ahí vamos o nos vamos para la radio lo que es este triple 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 en streaming radio también me pueden escuchar en streaming radio estamos en streaming radio nos metieron de 24 horas ahí en música continuamos que veremos que apuera ok ahí está sonando estamos latino latino y nos vamos ahí está ahí está ya hoy pero hoy hoy me voy a tocar en latino ok bueno pues la página como ustedes ven estamos en streaming radio simplemente latino nos pueden descargar su aplicación y pues y si no igual en la página en la página que es www.latinomix205.com ok bueno saludos a todos ustedes jóvenes yo me despido Ismael García se despido y se dice mucho y nos vemos en el otro próximo tutorial que que vamos a hacer como mostrar también este varias cosas anteriormente estuvimos estuvimos haciendo un tutorial porque mucha gente me preguntaba que con el scratch light que si también se podía transmitir y por medio de nicecast claro que si es la misma función es la misma función del scratch light es la misma función porque tiene el programa tiene la misma entrada del usb tiene todo o sea es lo mismo de verdad lo mismo la única diferencia es que pues están con los platos acá y todo moviendo pero es lo mismo jóvenes de verdad se los aseguro yo lo intenté una vez a mi me cancelaron me bloquearon ese tutorial porque estaba poniendo música como de fondo y le subo al audio es como ahorita y la música sube y por medio de de esa canción que tenía que porque era del copyright y todo eso el derecho de actor y todo eso y me lo bloquearon y pues ya ya no lo volví a hacer y lo volví a subir y otra vez me lo bloquearon y entonces como el audio pues ya pero bueno este es lo mismo jóvenes saludos a todos ustedes si quieren descargarse en NiceCast si quieren yo se los doy simplemente busquen en Facebook y ahí estamos sonido rombero DJ García ok sonido rombero DJ García y ahí estamos si lo quieren yo se los regalo no busquen por otras partes simplemente ahí están ok totalmente full en NiceCast ok buenos saludos a todos ustedes yo me retiro yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo tutorial y esta es la segunda de Sonido Rumbero Sonido Rumbero desde Tuzcaloza Alabama vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar vamos a gozar un sonido rombero te pone a bailar no lo boten las curas que no dejo de sonar un pasito para adelante un pasito para atrás con el sonido rombero que toca sin parar una gente en Alabama es el DJ García que no deje de tocar y como la gozan los solideros en Alabama DJ García ahhhh que trabajo que está tienen sonido rombero